¿Cómo le va? Muy buenas Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las noticias en Radio cuarenta y cinco comenzamos de inmediato a revisar los contenidos de nuestro espacio informativo que se transmite triple W radio punto CL y se retransmite posteriormente a través de la radio paraíso en el noventa punto nueve de la frecuencia modulada. Vamos de inmediato al ámbito oficial ya que se va a someter a una medida que está vigilada por cuatro años, perdón, por tres años y un día, un sujeto que está acusado de abusar sexualmente de cuatro niñas, eso por una parte, pero también la corte de apelaciones de Coyhaique determinó en prisión preventiva un ciudadano argentino acusado de tráfico de faciles de cambio de treinta y cuatro estampillas de LSD. El abogado del Ministerio Público, Luis Soto Becerra, se recibió a esta materia. Bueno, en cuanto a los valeditos, eh, con fecha dieciséis de diecisiete años, el imputado Dados Ovarso Borques, de Nacionalidad Argentina, intentó ingresar, eh, por el paso fronterizo Coyhaique Alto, una cantidad de treinta y cuatro estampillas de LSD y una, eh, cantidad de alrededor de cinco gramos de marihuana para comercializar nuestra capital regional. La ilustrísima corte de apelación, como eh, voto anime, mantener la prisión preventiva del del imputado Ovarso, ha atendido el hecho que haya acreditado su participación y el tráfico de drogas en este estadio procesal, siempre resuelva en juicio. Bueno, pues, los otros antecedentes respecto al abuso sexual, se los vamos a detallar en el programa de la tarde, en el programa punto de vista, con todos los detalles de lo que fue esta determinación de la pandemia a tres años y vida de libertad vigilada, en contra de un objeto que abusó de al menos cuatro menores de edad todas. Vamos a continuar, vamos hasta la comuna de Ruy Ibáñez, que es la primera de la región de Aysén, aparte de las dos grandes que son Aysénico y Aique, en implementar su consejo comunal de seguridad, un hecho que fue asaltado por el alcalde Marcelo Santana, quien va a la capital regional a relevar este paso importante que dan en la comuna La Custre de Río Ibáñez. Eh, en concreto se identifican cuáles son las principales, los principales problemas de seguridad social de la comuna, la comuna de Ruy Ibáñez, y cuáles son las acciones que en conjunto y coordinadamente vamos a tomar. Eh, entre ellas, por supuesto, está, eh, el consumo de alcohol, el consumo abusivo de alcohol, que es un tema que no solo es particular de la comuna de Ruy Ibáñez, sino que de toda la región de Aysén, eh, y también el microdico de droga como una de, 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 de las aspectos públicas más, más realmente. Es un tema de ello y también en el contexto de las actividades de verano que tenemos en, 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 en la comunidad de Río Ibáñez, que nosotros estamos lanzando este programa que se llama Río Ibáñez, Verano Seguro dos mil dieciocho, donde en el contexto de todas las actividades costumbristas que vamos a desarrollar en nuestra comuna, queremos que sean actividades seguras para la familia, que invitamos a la participación de la comunidad. Pues así es, ya estaremos informando de las fechas de estas costumbristas organizadas por el municipio de Ibáñez, no solo en Puerto Ibáñez, también hay actividades en Villa Cerro Castillo, en Puerto Tranquilo, en Bahía Murta, y en Puerto Sánchez. Estuvo en esta actividad el encargado regional de seguridad pública, un dependiente de la intendencia regional, Luis Fernández, y esto fue lo que dijo respecto al logro conseguido por el municipio de Río de Ibáñez. Al igual que la comuna de Coyhaique, la comuna de Coyhaique, la comuna de Coyhaique, hoy día la comuna de Ibáñez ya ya está. Y eso es importante, el plan trabaja sobre cinco matrimonios específicos, cinco matrimonios específicos, cinco matrimonios. Lo que estamos viendo hacia el alcalde es consumo de alcohol, tanto en adultos como en menores, y esto es un tema, siempre vinculamos el consumo de alcohol a los a los menores, pero en Ibáñez fue la primera comuna en la que empezamos a trabajar directamente el consumo de alcohol en adultos, principalmente porque la comuna tiene un grupo de trabajo importante que se da. Muchos vecinos que viven solos y eso ha sido, era un tema que salía recurrente en las conversaciones con las fuerzas vías de la comuna. En segundo lugar, se convirtió el tema que es un delito de la tienda de la tienda de del Consejo Comunal de Seguridad Pública, fue el fiscal Patricio Llori Echeverría, quien destacó el diagnóstico elaborado por el municipio y la rápida implementación de esta normativa. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en las prioridades que se han decidido en el Consejo Comunal, que se han decidido ya que está, y lo que pretendemos es seguir avanzando en lo que le señalé, en la cercanía que podamos tener, no solamente con las autoridades civiles, sino que en general con todos nuestros usuarios, y llámense víctimas, castigos e incluso imputados, de manera de que creo que un avance, y un avance no solamente para la comuna de Ibañe, que es la primera comuna que tiene el plan de la comuna, que está funcionando, sino también para la propia fiscalía. Y se ve eso. ¿Esa cercanía significa la asesoría? En el periodo de confección y de levantamiento de información para los efectos de la realización de este plan de acción comunal, que hicieron nuestra función, al igual que las otras instituciones, la de asesoramiento, en cuanto a un diagnóstico, y también sugerencias respecto de la confección del plan de acción comunal. Quien también intervino en esta conferencia de prensa fue el subcomisario de la PDI, Pablo Andes, que también relevó el rol que cabe a la Policía de Investigación en que se termine desde el municipio de Río Ibañez. En la comunidad de Río Ibañez, el acercamiento ha sido bastante positivo, aportando conocimiento en cuanto a los delitos que se están realizando, y al final detalles, en el centro de la fuente estival, de la presión debería cumplir participación, a través de los entes coordinados en en la comunidad de Río Ibañez, para la formación del Consejo Comunal de Seguridad Pública, en la comuna de Río Ibañez, para pasar a lo que fue el término de la durada de producción de nuevos emprendedores y emprendedoras por parte de la operadora de Números, que se llama Potencia Patagonia, una iniciativa que culminó la semana recién pasada y fue relevada por el director regional de Corfo Claudio Montesinos. El emprendimiento y la operación son ciertas claves para el desarrollo industrial. Existe cierto consenso de lo que estamos hablando. Y eso Potencia Patagonia, además, lo entiende muy bien. Por lo tanto, ahí hay una cierta relación de conquistad, ¿cierto?, entre lo que hacemos desde Corfo con Potencia Patagonia. De una sociedad estratégica entre el trabajo que estamos desarrollando en Corfo, Potencia Patagonia. Ese proceso de trabajo conjunto y colaborativo ha ido creciendo y hoy día cada vez está más fortalecido. Espero, sobre todo, el que nuestros emprendedores regionales tengan la posibilidad de poder transitar en este proceso hacia sus propios negocios. Además, hoy día están implementados distintos, pero con más capacidades para poder desarrollar y por qué no consolidar el emprendimiento que están desarrollando. Bueno, nombre de Potencia Patagonia habló también este acto de cierre Bruno Vicenzi, quien destacó la confianza y ha invitado los emprendedores y emprendedores en este incubador de negocios. Hemos aprendido mucho y hemos crecido basado en los números y yo también espero que ustedes aprendan esto también y que tocan decisiones cada vez más en base a las cifras. Creo que todo hubo unas herramientas, quizás algunas de antes, pero tuvieron un espacio para poder mirar un poco más en los números y proyectar su negocio hacia adelante y mi invitación es que no dejen esa planilla de proyección al lado, sino que lo transformen en una herramienta de trabajo. Y así que nosotros usamos las cifras para aumentar su impacto y también producen esta herramienta para seguir trabajando para esta región en particular. Bien, pues y luego de conocer detalles de la finalización de esta labor realizada por Potencia Patagonia, una incubadora de negocios, nos vamos a ver porque la Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Rosana Valderas, destacó que el próximo 1 de enero comienza a regir un nuevo salario mínimo en todo el territorio nacional. A partir del próximo 1 de enero de 2018, el salario mínimo en los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 va a aumentar en Chile. La empresa va a ser en el peso pasando de 270.000, que es el actual, a 276.000. Mientras que en el caso de los trabajadores mayores de 65 años y menores de 18, este monto va a quedar en 26.031 pesos. Asimismo, el peso mínimo que se emplea para finanzas internacionales, a contar del 1 de julio de 2017, era de 174.166 pesos. Y a contar del 1 de enero de 2018, tendrá un valor de 178.037 pesos. La presidenta Rosana Valderas destacó el incremento que tuvo el salario mínimo durante los cuatro años de la presidenta Michelle Bachelet. Es importante destacar que cuando se inició el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el ingreso mínimo era de 210.000 pesos. Y ahora, en enero próximo, va a quedar los 76.000, terminado ya este periodo de gobierno, lo que depende a un aumento de un 31,4%. Esto claramente deja de manifiesto la especial preocupación que ha tenido la presidenta por mejorar las condiciones laborales de hombres y mujeres de nuestro país. Y, por supuesto, que la dignidad de trabajadoras y trabajadores de Chile, por tanto, esto ha sido un acuerdo importante que se ha hecho para poder ir mejorando la calidad de vida de las personas. Bien, pues a partir del 1 de enero, no del primero, como decía la CNMI, se reajusta entonces el salario mínimo a 276.000 pesos. Vamos ahora a lo que fue la ceremonia de reconocimiento a los mejores personajes regionales de la prueba de selección universitaria 2017. Vamos a escuchar primero a la rectora de la Universidad de Isla, María Teresa Marchal-Fante, destacando a los jóvenes que lograron esta meta. Evalúo que es un día precioso y una alegría para la familia, para los jóvenes, es un reconocimiento también a lo que hace el sistema escolar y, por lo tanto, es ver hoy día plasmados los sueños de los jóvenes y cuando uno escucha con tanta emoción, parte de ello, es decir, medicina, ingeniería, biotecnología, sociología, que los jóvenes de AICEN tienen grandes sueños y que la responsabilidad nuestra es acompañarlos para que esos sueños sean realidad y mañana sean los mejores profesionales de la región. Buenos días, alumnos destacados. Estuvo ayer en la tarde en punto de vista Fernando Rodríguez Gómez, puntaje regional de ciencias, quiere estudiar medicina y destacó la importancia de prepararse bien para rendir una buena PSU. Bueno, la verdad es que me preparé bastante para algunas pruebas más que otras. Yo considero que fue un buen puntaje, me alcanza para lo que quiero. Si bien estoy un poco, solo un poco más, pero estoy tranquilo y estoy satisfecho, la verdad, con el puntaje que logré. El propio egresado de Liceo San Felipe Benicio señaló que el estudio no debe ser un hábito de última hora. Nada se saca. No se hace prácticamente cortas de rendir la PSU, sino que tiene que ser, dijo él, que se está buscando durante toda la enseñanza media. Sí, yo creo que tiene que ver con una cuestión de, desde que uno es pequeño, empieza a desarrollar la disciplina, a desarrollar, no es cierto, el interés por las ciencias o por las comunidades. Entonces, es una cuestión de que este último año uno se va estudiando. Uno igual tiene que preparar, pero esto es un proceso que uno tiene que desarrollar. También Madeleine Heise obtuvo uno de los puntajes regionales y dijo que gran responsabilidad en ello es, obviamente, de los propios alumnos, pero también del libro que lo tiene. Creo que lo más importante es la pasión que uno tiene. Yo estudio mucho, pero siempre estoy tratando de leer, buscar fuente. Respecto a la brecha, casi todo, bueno, todos los puntajes regionales somos del mismo listado. Actualmente el acceso que tenemos en el formato. Bien, pues, así fue la ceremonia de reconocimiento de los mejores profesionales en la PSU. Y fíjense que en el otro extremo de la enseñanza, unos chiquititos de prekínder del colegio Calem de Puerto Aysén ganaron un concurso nacional que tenía que poner en valor una serie de elementos pedagógicos vinculados al rescate de la patrimonía. Finalmente, ellos fueron los ganadores de esta iniciativa y la profesora de estos pequeñitos que cursan, repito, prekínder en el Colegio Calem de Puerto Aysén, Daniela Navea, negó este reconocimiento nacional obtenido por los alumnos y alumnas. En general, en el curso tenemos niños muy trabajadores, muy esforzados, y durante el proceso del año ellos han ido manifestando en distintos aspectos sus potenciales. Y en el curso especial de los niños que acaban de ganar este este periodo, se han destacado por sus habilidades artísticas y creo que es fantástico, es una habilidad de ser reconocido. Bueno, los apoderados vinculados a estos niñitos también estaban muy contentos de ellos, Boris Fontecha, se refirió a la importancia del logro en este caso. Bueno, nosotros nos sentimos felices, orgullosos por el reconocimiento querido Hernández Josefa, y contentos como familia. Orgullosos. Sí, orgullosos. Y darle las gracias al colegio también por su dedicación a, y incentivarlos a ellos a que salgan y saquen sus buenos logros como son. Y por último, Cristian Mesa, otro apoderado, también relevó la importancia de inculcar a temprana edad, el interés de los niños y niñas por participar en actividades que a veces no son propias, pero que también ponen en valor sus conocimientos. Felicidad y orgullo. La verdad que cuando nos notificaron en forma oficial la profesora, muy feliz por ella, porque en realidad se ha sentido feliz. y sus compañeros, a pesar de que son tan chiquititos, bueno, representándonos como familia, como colegio, como región. Entonces, un lindo premio en realidad. Estamos presentando noticias cuarenta y cinco, auspicio de proveedores federales para la fina, punto de marca limitada, después a toda la región de provincia de Palena, contacto siete, dos y cuatro, catorce, y ventas arroba punto market punto CL. Bien, pues de esta manera hemos llegado al término de nuestro espacio informativo. Están tres minutos para las trece horas, una de la tarde. Aprovechando para quienes nos acompañaron en esta emisión en vivo y en directo, www.radio.cl y por cierto también enviar un cordial saludo a los auditores de la Radio Paraíso en el noventa punto nueve, la frecuencia que también se suman a este de contenidos informativos en Radio 45 Sur. Los invito al programa Punto de Vista, hoy estaremos repasando y revisando noticias. Vamos a estar también con buena música, como siempre, y la contingencia. No tenemos planificado ningún invitado porque hay varias cosas que queremos sacar. Como siempre, un gran abrazo a todos y nos volvemos a juntar durante la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio 45 Sur. Les mando saludos desde Virginia. Este es Radio 45 Sur. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Navidad es para vivir en paz y vivir en nuestro mejor momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!